¡Suscríbete al canal! www.mbmtelevisión.com Gustavo, ¿así tienes algo que decirnos? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, quiero comentar rápidamente que regresa la tribu zapoteca. Los guerreros de Oaxaca te invitan a juego de exhibición y pretemporada contra el equipo de los Diablos Rojos del México el viernes 27 de marzo a las 18.30 horas, 6 y media de la tarde en el Parque Licenciado Eduardo Vasconcelos. La entrada es totalmente gratuita, no dejes de asistir y apoya a los guerreros de Oaxaca. Y los guerreros de Oaxaca también te invitan a la presentación oficial del equipo para la temporada 2015. Este miércoles 1 de abril a las 19.00 horas, 7 de la noche en el Centro Cultural San Pablo. Conoce a los nuevos refuerzos de los guerreros de Oaxaca, no dejes de asistir. Así es que ahí está, tremenda información de los guerreros de Oaxaca. Quiero mandar rápidamente un saludo a Claudia Díaz. Gracias, Claudia, por estar viendo este gran programa. Saludo allá en Ciudad Administrativa. Hasta allá nos andan viendo. Perfecto, Gustavo. ¿Y qué crees que tenemos? Vámonos. A nuestro analista deportivo, Alfredo Canseco, que está con Mario Padilla. Vamos a verlos. ¿Qué tal, amigos de MBM Deportes? Bienvenidos a Martes de Alebrijes. Tengo aquí el placer de, vamos a tener una plática muy amena con Mario. Mario, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. No, 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 esta es tu casa, Mario. Cuéntanos, ¿por qué el fútbol? No sé, yo creo que, bueno, desde niño, en el barrio donde crecí, era muy común tener una canchita en la esquina de la colonia donde viven mis papás aún. Y siempre me llamó mucho la atención ir a verlos, ir a jugar ahí con mis compañeros de barrio. Y, pues, me di cuenta que no era malo. Y entonces, pues, quise seguirle por ese buen camino. Y a base de eso, escuchaba que tenían una vida diferente. En México es muy difícil que un niño que tiene el sueño de ser futbolista lo pueda cumplir. He escuchado muchas veces que los promotores, que las mismas escuelas filiales de los equipos ponen muchas trabas. Y en realidad, pues, son muy pocos los que llegan. ¿Qué tan difícil te fue a ti llegar a donde estás? Ya estuviste en primera, ahora estás en liga de ascenso. ¿Qué tan difícil te fue llegar a ti? Sí, siempre es complicado, pero, bueno, yo creo que también corrí con mucha fortuna al encontrarme, bueno, en este caso con Vikingo Dávalos, que fue como tipo mi padrino a base a que me rescató del barrio y me llevó, bueno, a Chivas, después a Necaxa. Y ahí, poco a poco, fue proyectándose mi carrera. Yo creo que en ese aspecto sí tuve, corrí con un poco, con un poco, mucha suerte. Y fue, de cierta manera, menos complicado. Ahora, en México hay mucho talento, ¿qué hace falta? Porque llegan muchos muchachos a jugar en segunda división, en tercera división, pero la mayoría se queda en el camino. Yo he visto jóvenes con un talento impresionante y que simplemente no llegan. ¿Qué podrías decirnos tú que tiene que hacer un jugador para poder llegar? Pues primero, sacrificar muchas cosas, sacrificar, bueno, tu familia, en cierta manera, tu novia, estudios, eso es un poquito lamentable, que ahorita ya hay más facilidades para terminar tu carrera. Y tener mucha disciplina, o sea, sí dejar la fiesta, sí dejar las desveladas, o sea, sí ser muy disciplinado a la hora del entrenamiento, el famoso entrenamiento invisible, hidratarte bien, comer bien, descansar bien. Eso tiene que ser estrictamente eso. Yo creo que la base de tener éxito en esta profesión es sí tener muy buena disciplina. Ahora, ya pasando a un tema más tuyo. Te lesionas la rodilla, te recuperas, haces una buena recuperación, regresas y desgraciadamente te vuelves a lesionar. Debes de ser una persona muy fuerte mentalmente para no caerte, Mario. Mira, más que fuerte, yo agradezco, aparte de que me considero una persona creyente de mucha fe y trato de ir de la mano de Dios. También he tenido la fortuna de tener, bueno, mi familia, que no me deja abajo, que siempre me da mucha fuerza para continuar. Mi motivación, que son mis hijos, este, y bueno, ahora con los compañeros, la directiva y el cuerpo técnico que me ha encontrado, que me ha apoyado en cada momento, pues es otra motivación extra para querer salir adelante y regresar lo más rápido posible, ayudar a conseguir los objetivos que se ha trazado este equipo. Ok, Mario, algo muy importante, no pierdes la fe y esperemos que el próximo torneo regreses. Habías empezado a tener un buen desempeño en ese torneo, viene la elección, te deseamos la mejor de las suertes y pues esperemos, nos vistes más seguido aquí en Marte de Librijes, Mario. Sí, yo encantado. Quiero agradecerles mucho por este espacio, por esta invitación. Es un programa súper ameno, súper divertido y sí, bueno, yo estoy muy agradecido y quiero que hablo por mis compañeros que también han venido y se han disfrutado estar aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mario. Seguimos en MMM Deportes, Marte de Librijes. Regresamos con Gustavo y con Nayeli. Bueno, pues tremenda entrevista. Muchísimas gracias a Alfredo Canseco, Brenna y claro, a Mario Padilla. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de Marte de Librijes. Acompáñenos.